Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy vamos a jugar en la maquinita tragamonedas el juego Cruz Cocktail El famosísimo juego de las fresitas y jugaremos de la siguiente manera amigos 9 líneas por 2, un total de 18 pesos el tiro, esperemos y poder llevarnos un muy buen premio Y pues de ser así nos estaremos retirando para no arriesgar nuestro premio Vamos a ver que sale amigos, esperemos y se ponga bueno esto Ya que en videos anteriores pues no nos ha ido muy bien Y pues vamos a ver que sale, 9 líneas por 2, 18 pesos el tiro Y acompáñenme en este nuevo video a ver que tal nos va amigos Antes que nada muchas gracias por todo su apoyo, gracias por estar viendo este video Y si te gusta la página o el canal Te invito a que te suscribas, compartas y recomiendes con todos tus amigos Para que esta familia vaya creciendo día con día Y pues vamos a darle, 200 pesos de inicio, vamos a ver que tal se pone Y por lo pronto pues va bien amigos, chequen 40 pesos de inicio, vamos a ver si hay oportunidad de doblar 1, 8, muy difícil doblar el 8, mejor lo agarramos de crédito y Ya agarramos un poco más Ahí andan las fresitas Si está un poco pesadito jugar así 18 pesos El tiro la verdad, pero cuando se pone bueno la verdad si da buenos premios Vamos a arriesgarnos este con esta Lo empatamos amigos Ahí si ya no, mejor nos quedamos con los 20 pesos Y le seguimos jugando 8 pesitos 10, 1, 2, 1, 3 26, ese estuvo bueno Pero no nos da oportunidad de doblar amigos Mira nomás Excelente Muy buen premio la verdad Creo aquí no estoy muy seguro Lo toma como si fuera limones amigos Porque nos hubiera dado más, más Un mejor premio Si los hubiera tomado así como las piñitas o los cocteles Pero lo tomó como si fuera el comodín de los limones La verdad no estoy muy seguro Pero si tú tienes conocimiento de eso Déjamelo aquí en los comentarios Para darnos cuenta que es lo que sucedió Por lo pronto pues nos dio muy buen premio Vamos a ver si hay oportunidad de doblar Un 2, un 3 Un 3 Es algo arriesgado la verdad Pero lo vamos a hacer Porque pues es un 3 amigos Es un 3 Como puedan nos dar un 2 O un 4 O un 3 Y lo empatamos Pero vamos a ver que sale Vamos a arriesgar con este Un 3 Ahí si ya no Chequense nomás No perdimos Conservamos nuestro premio Y pues mejor nos vamos A créditos Ahí está Nos sale el bonus amigos Esperemos si se ponga bueno esto Recuerden Llevábamos 200 pesos De inicio Premio que nos toque Premio que nos va a multiplicar Por 18 Amigos Excelente Cerecita doble Y nos la paga 36 pesos Cada una Fue lo único Algo es algo Le seguimos jugando amigos 10 pesitos Un 2 Un 3 Un 3 Ahora me voy con este Lo perdemos Así es esto Amigos 10 pesitos Casi nos recupera el tiro Amigos Excelente Ese estuvo bueno Se juntaron Las sandías Un 2 Un 3 Mejor lo agarramos De crédito amigos 10 pesitos No nos da oportunidad De doblar Otra vez amigos Chequense nomas Excelente Muy buen premio Aquí Pienso yo Nos quitamos la duda La verdad Ya que Pues si hubiera agarrado Lo que viene siendo La sandía Nos hubiera dado Muy buen premio Entonces En la combinación pasada O en el premio pasado Si nos contó Los 3 cocteles O las 3 piñitas amigos Por lo pronto Ahorita nos dio 210 Vamos a ver si La oportunidad de doblar Un 8 No tiene caso Arriesgarnos Lo mandamos a crédito Y seguimos jugando amigos 20 pesotes Un 4 Vamos a arriesgarnos Da tentativo Con este Lo perdemos Con todos ganaba Menos con el que elegí Ni hablar Ahí está Ese estuvo bueno 1 2 1 3 7 Dicen que el 7 Es de buena suerte No sé Déjame en los comentarios Si tú piensas eso Ya llegamos a 400 Doblamos Lo que ya ingresamos Amigos Si nos podemos retirar Nos vamos con 200 pesos De ganancia Pero vamos a seguir jugando A ver que tal se pone Hay ocasiones que es Lo más conveniente O lo correcto Retirarse amigos Porque la máquina Se amarra Se ajusta Y ya no Ya no quiere soltar premios Pero Pues la verdad Muchas veces Somos muy aferrados Y le seguimos jugando E incluso Le echamos hasta de más Ahí andan las fresitas Es parte de Amigos Ahí está Ese va a estar bueno Excelente Un 2 Un 3 6 Algo difícil Ahí andan Las fresitas Esperemos si se acomoden Nos interesa Que salga la tercera Ya llegamos a nuestros 200 Le seguimos jugando 20 pesitos Muy buenos Un 4 Está tentativo nuevamente Y me voy con este Se lo ganamos Con todas ganadas Pues el 5 Si ya la verdad Le da un poco de miedo 10 pesitos Que le cuesta Como darse La tercera Fresita La tercera La tercera La tercera Eso estuvo bueno Ahí andan Ahí andan las fresitas Amigos Pero no sé Que van a acomodar La tercera Se acabo el crédito Se acabaron los 200 pesos La verdad Jugamos bastante Amigos Para hacer 200 pesos Y estar Con esta apuesta Fue mucho tiempo Casi 10 minutos Pero vamos a ponerle Otro 100 Vamos a ponerle Otro 100 A ver que tal nos va 50 Y otro 50 Ya son 300 Y le seguimos jugando Amigos Ya se los he dicho En otros videos Anteriores O pasados Que me da mucho coraje Que solamente salgan Dos fresitas Amigos Mucho Nada Nos volvemos a quedar En 8 pesos De crédito La verdad Está Algo complicado Últimamente La máquina Otro 100 Amigos 400 Pesos ya Vámonos Ya no más Y siguen saliendo Solo dos No sé Que le cuesta Como va a hacer La tercera Fresita Eso se va a poner Bueno Así Así fue como agarró Un 2 Un 3 Lo que les comentaba En el video anterior Que es más difícil Recuperarse Ya que Pues al principio Pues eran 200 Y ahora Queremos recuperar 300 Luego 400 Y así sucesivamente Vamos ingresándole más Y se va poniendo Más difícil Recuperar Lo que hayamos perdido Nada amigos Lo voy a bajar Una línea Por 2 Y me voy a acabar Esos 10 pesos Ya no pienso Echarle Si traigo Más dinero Pero Pero Chequense Pero la verdad No tiene caso No tiene caso La verdad Seguirla arriesgando Ahí nos tocaron Las fresitas Pero De 2 pesos 16 pesos De diferencia Como estábamos jugando Vamos a ver Que tal nos va amigos 4 pesitos Algo es algo Ahí está Nos sale un duraznito Un melocotón Como ustedes lo conozcan Y lo quieran llamar Y nos lo pagan 10 pesos Amigos Ya brinco Con eso Con que no se salga Ya se salió amigos Seguimos jugando Vamos a ver Si con esos 18 pesos Podemos hacer más A ver si jugándole Así nos sale Un poco más Pronto El 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 bonus El 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 no quiero amigos de plano si nos dio dos muy buenos premios porque viene siendo la combinación del coctel pero pues ya no nos quiere dar premio estamos jugando un poco más bajo o bastante bajo se pudiera decir dos pesos el tiro y nos vuelven a salir las fresitas no nos dieron nada pero nos volvieron a salir y pues mejor así la dejamos amigos aquí finalizo el video espero les haya gustado muchas gracias por todo su apoyo y si es así que les gustó dejenme un like y si son nuevos en el canal los invito a que se suscriban compartan y recomienden con todos sus amigos familiares vecinos compañeros de trabajo para que esta familia vaya creciendo muchas gracias por todo su apoyo nuevamente nos vemos en la próxima último tiro y nos vamos adiós amigos un saludo muy especial de parte de moneditas oficial que estén muy bien nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video